Ley de democratización de medios. La reunión Mañeto Lorenzetti. Quiero señalar mi angustia y preocupación por la visita del señor Mañeto, el dueño del grupo Clarino, uno de los dueños, a la Corte Suprema de Justicia. Hay una fotografía del diario Perfil que lo muestra Mañeto, fotografiado como huyendo de una situación en la que él sabe que no debería estar. Esa presencia es muy peligrosa como demostración de que pueden hacer absolutamente lo que quieran. Ir a la Corte Suprema de Justicia y hacer su lobby, seguramente, contra lo que en estos días se conoce como una posibilidad muy cierta de que camine un poco más rápido la aplicación de la ley de medios. Veamos este fantástico post de Artemio López que publicara hoy en Rambletamble. ¡Rambletamble! ¡Vip, bip! ¡Sé tú también un Roadrunner! Leemos en el muro del juez Ricardo Lorenzetti. Ante consultas recibidas por nuestros amigos de Facebook, aclaramos que, tal como informáramos el 27 de abril pasado en el sitio web del Centro de Información Judicial www.sig.gov.ar, la reunión mantenida con la Asociación Empresaria Argentina, AEA, fue solicitada por el nuevo presidente de esa institución, Jaime Campos, para presentar a la nueva comisión directiva de la entidad y tuvo carácter protocolar. La asistencia de los señores Mañeto, Pagani y Bagó, entre otros, fue en su carácter de miembros de esa comisión directiva. La reunión tuvo la misma importancia que se le da a todas las entidades que solicitan audiencias con el presidente de la Corte, como ocurrió en años anteriores y en las que no se tratan temas sometidos a la jurisdicción del tribunal. Para solicitar audiencia, muro en el Facebook de Lorenzetti. Es este. ¡Suerte en el trámite, che! Fuimos al Facebook de Lorenzetti y nos encontramos con esta esperanzadora catarata de mensajes. Muro de Lorenzetti. Susana Quiroga. Soy una ciudadana y tengo derecho a que se me respete. Para eso voté y el Congreso votó una ley que no fue respetada y votada por mayoría. Víctor Omar Friol. Solicito la plena vigencia y efectiva aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue votada democráticamente por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Nos sumamos al reclamo de miles, doctor Lorenzetti. Bueno. A ver, Jorge, ¿cómo lo ves? Y la verdad que preocupa, como decía Víctor Uruguay, pero me parece que un proceso, la ley de medios, es un proceso irreversible. Un proceso irreversible porque la gente se expresa a través de distintas alternativas. Bueno, a veces cuando están en una ciudad como la nuestra se estigmatizan cosas, ¿no? Por ejemplo, hay informes sobre la Isla Maciel. Y en la Isla Maciel es una ciudad que viven casi 3.000 habitantes de los cuales casi 2.800 trabajan y estudian y tratan de mejorar y quieren una ciudad mejor. Y quizás hay algunos marginales que están trabajando, o sea, están todo el tiempo. Y esto parece y pasa todo el tiempo. Entonces esa gente necesita otro tipo de comunicación. Y les recuerdo que en una ciudad como la nuestra, en la década del 90 surgieron todas las FM locales, que eran necesidades de expresar las cosas propias que tiene que dar una en la ciudad. La verdad que a mí me parece que más allá de lo de la corte, el tiempo de la corte, me parece que la ley es un tema irreversible. Nosotros ya hemos aplicado la ley, hemos creado el Consejo de Medios, en la cual tenemos ya la radio municipal, estamos avanzando con la televisión municipal. Me parece que es un proceso que más allá de la cobertura legislativa que nos pueda dar la ley a través de la corte, creo que es un hecho que no va a poder retroceder. Pero te despiertas sospechas, discúlpame, pero te despiertas sospechas que Magneto lo haya visto a Lorenzetti, Magneto y otros empresarios? En este contexto, digamos. Sí, la verdad que sí, es preocupante, es sospechoso a que fueron. Lo que también es preocupante es que la corte lo reciba. Bueno, dice que fue para presentar la nueva comisión. Fue para presentar la nueva comisión directiva. Sí, no, lo que no se sabía tampoco es que recibe permanentemente a distintas instituciones. Esto no se sabía, sino probablemente otras instituciones hubiesen solicitado y capaz que sería cotidiano. Pero no parece lo normal, no parece lo lógico. Sería bueno, como se lo va a guardar, las situaciones incómodas en un momento tan álgido. No sé, a lo mejor es legal, es audito, está bien y pueden lograrlo todas las entidades que quieran reunirse con Lorenzetti. Me parece que dada la situación de unos días previos a discutirse nuevamente, la aplicación definitivamente de la ley de medios audiovisuales, me parece como que es un momento poco feliz y que tal vez eso lo dejaría a él en una mala situación o en una situación incómoda frente al resto de los ciudadanos, sí que podría haber pospuesto un poco esa reunión. El famoso no solo hay que serlo, sino parecerlo. En este caso, igual que el fotógrafo tan oportuno. Estuvo buenísimo. Sí, estuvo perfecto eso. Menos mal que el perfil no es de Clarín. Si no, no nos hubiésemos enterado. Sí, el fotógrafo. O el fotógrafo hubiera mandado la foto para acá. Viste que está empezando a suceder que las cosas igual, los procesos, como decía el Sol, hay algunos procesos que siento que son irreversibles. Las cosas igualmente empiezan a salir, ¿no? No, está bueno porque ya, si llega a suceder que el juicio de apropiación llegase a caer en la corte, Ernestina ya sabe que si entra al Facebook le va a dar... Alcran. Sí, te pido un favor. Claro. A placer acceso rápido. Quiero ir a hablar con vos por un problema que tengo. Soy miembro. Soy Ernestina. Ella tiene entidad. No sé con qué nick. Ernestina Clarincita, o no podría ser. Muy bien, pasamos a otro tema, en este caso una sección que a nosotros nos gusta mucho, la patria socalera, pero con un sumado, la patria no socalera.